¿Qué significa garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos? Comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social, ubicadas en las zonas más pobres del país. Ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Aumentará la pensión a los adultos mayores del país. Es decir, se entregará a cada uno mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales. Incluye a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro. Dos millones trescientos mil jóvenes desempleados serán contratados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad. Y ganarán un sueldo mientras se están capacitando de tres mil seiscientos pesos mensuales. Hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos. Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. Todos van a poder ejercer su libertad de manifestación, de expresión. Y les recomendamos a los integrantes de los medios de comunicación de manera muy respetuosa que ejerzan esa libertad, que no va a haber censura, que nosotros vamos siempre a respetarlos, que se va a garantizar en México el derecho a disentir.